¿Y los pufos de la liga? El mercado de fichajes es una de las cosas que más interesan en el mundo del fútbol y su seguimiento ha crecido muchísimo en los últimos años. Sin embargo, no todas las incorporaciones salen como se esperaba. ¡Hostia, Fauber, qué malo era! ¡Bogarde! ¡Drente! Que acaban dándose un batacazo en su nuevo equipo. Hoy en Memorias del Fútbol repasamos los grandes pufos que han pasado por la liga a lo largo de la historia y recordaremos por qué siguen siendo recordados a día de hoy. ¡Hostia, Cristian Ball! Bueno, es que ese año el Barcelona... ¿Y este? ¿El Fauber, chicos? Bueno, mirar Saviola con el Madrid, eso me dolió. Mirar Fauber, el fichaje este del Madrid, que nadie entendió nunca, que corrió una carrera y se estaba como en plan muriendo. Bueno, bueno, bueno. ¡Está pobre! ¡Hostia, Tabano! ¡Fueron carne de las críticas y las burlas de sus propios aficionados! ¡Qué míticos, tío! Si hablamos de fichajes malos, se nos pueden venir... A ver, hay algunos que no es que fuesen malos, sino que resultaron ser malos, pero que venían como una promesa o que venían como un futbolista bueno. Lo que pasa es que luego, bueno, pues a veces te sale que es un pufo. Y te sale que es muy malo, pero no... Pero que no siempre, ¿eh? ¡Echos a la cabeza! Pero el que nunca falla es el de Robert Prosinecki. ¡Buah, Prosinecki! El centrocampista... Bueno, mira, este... Tenía una calidad increíble, muchísimo talento. Lo que pasa es que era un fiestero y era como en plan de cristal. Tenía muchísimas lesiones, pero era muy bueno. Tenía muchísima calidad, muchísimo talento. Lo que pasa es que, claro, pero este era increíble. El croata era la gran figura de la estrella roja que había ganado la Copa de Europa en 1991 y Ramón Mendoza logró arrebatárselo al Milán por 450 millones de pesetas. Mira, 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 mira. Parecía que su llegada iba a revolucionar el campeonato, pero su rendimiento fue realmente lamentable. Jugó en Madrid y en Barcelona, ¿eh? Las lesiones solo le permitieron jugar cinco partidos en su primera temporada. Cinco partidos. Y acabó marchándose en 1994 sin pena ni gloria. Muy bien. Su afición al tabaco le costó el apodo de Winston porque decían que era el paquete rubio más caro de Europa. ¡Sí, hombre! Cuando su carrera deportiva acabó, protagonizó una serie de anuncios de vehículos profesionales que terminaron de inmortalizar su fracaso futbolístico. Prosineki en su nuevo negocio, Prosiquito. Abrázalo y escucha a una estrella del fútbol. Vámonos de fiesta. ¿Y si pulsas este botón? Se lesiona como siempre. ¡Fabuloso! Pero Prosiquito no fue el último anuncio en el que Renault se acordó de otro paquete y más tarde homenajearon a Emanuel Amunique. Amunique. Apoya a Amunique en su nuevo negocio, un VHS con su mejor jugada. Mira el saque de banda una y mil veces. Disfruta de la magia del fútbol. Además incluye y aprende a bailar con Amunique. Hazte con él. El nigeriano llegó al Barça en 1997 como revulsivo invernal y acabó siendo bautizado como padre de Luis Enrique. O al menos eso era lo que le cantaban al asturiano en el Bernabéu. ¡Ah! Increíble. Tras dar 19 partidos y marcar un solo gol, Amunique se rompió la rodilla. ¡Ah! Y ese fue el inicio de un calvario que duraría tres años en los que no pudo volver a pisar el césped. ¡Joder! Amunique. En sus cuatro temporadas como azulgrana, su mejor highlight lo dejó en una celebración de la liga cuando nos delitó con el famoso cántico de campeolones. ¡Ja, ja, ja! ¡Campelones! No, no, esto es increíble. Ese mismo vestuario convivió con Gusto Bogarde. ¡Bogarde holandés! Y el que también tenía nombre de tabaco no le hizo falta fumar para demostrar que era un paquete. El corpulento defensa holandés ¡Qué malo era este cabrón! Vino recomendado por Van Gaal ¡Dios, qué malo! Pero su ausencia de cintura y sus tantas actuaciones le señalaron como uno de los peores fichajes de la historia del Barça. ¡Madre que me parió! Me acuerdo de él. En la misma época se estamparon otros futbolistas como Dragon City ¡Apogado como la perla de los Balcanes! ¡Qué malo era! O el brasileño Rochenbach ¡Wow! Rochenbach, este era un brasileño malísimo. Lo único que hacía... Me acuerdo es que este año fichamos a Rochenbach. Fichamos a Cristambal que era un paquete francés increíble. Rochenbach lo único que hacía era disparar desde fuera del área. Solo hacía eso porque tenía un disparo muy potente. Eso sí, no marcaba un gol pero disparaba fuerte y lo que hacía era según la cogía donde sea ¡Paf! A disparar. Es lo que hacía muy malo. Acabó jugando después en el Olimpiakos o una cosa así. Muy malo. Entre Dunga y Guardiola y solo dejó constancia de lo fuerte que le pegaba la pelota ¿Ves? ¿Ves? Aunque nunca fuese a portería. ¡Es que tal cual! El delantero brasileño negado de cara al gol fue Rinaldo López de la Cruz cuya llegada a la Coruña se vendió como la de toda una estrella. El delantero brasileño aseguró en su presentación que era una mezcla entre Ronaldo y Rivaldo y fuera pero cuando saltó al césped de Riazor se vio que su juego no correspondía con las expectativas. Rinaldo solo marcó 6 goles en 27 partidos con el Depor y acabó su carrera sin pena ni gloria en equipos de segunda. Una mezcla entre Ronaldo y Rivaldo y ya está chicos y ya está no no y ya está es que en aquellos tiempos se fichaba cada uno que alucinabas ¿Por qué? Porque no hay los medios de ahora ahora tú te pones un vídeo o tú te puedes descargar cualquier partido pero de aquella te tenías que fiar un poco de lo que te decían es que es increíble esto esto es increíble y es que normalmente lo que mal empieza mal acaba sino que se lo digan al Pato Sosa que en su primer día con la camiseta del Atlético de Madrid dejó claro el porqué de su apodo y de cómo iba a ser su trayectoria como rojiblanco el zaragocista Marco Pérez tuvo otra desafortunada puesta en escena en la Romareda no hombre no pero qué hace demostraría que tenía los pies del revés no hombre no pero si hay que recordar una presentación dantesca esa es sin duda la del búlgaro Zadko Yankov que en su primer día como colchonero dejó claras sus escasas ganas por jugar al fútbol tampoco demostró mucho entusiasmo por este deporte Julián Fawber que llegó al Real Madrid pero es que este tenía más barriada que yo no me jodas es que este tío me acuerdo que le entraban arcadas le entraban arcadas cuando echó su primera carrera que no podía más bueno esto fue esto fue hostia Casano pero Casano era muy bueno lo que pasa que era un borracho mira que barriga pero era muy bueno tampoco andaba sobrado de kilos el colombiano tren Valencia madre mía pero este hombre sobrepeso y continuas molestias físicas acabaron sacando de quicio a Jesús Gil a ver si le matan a ver si le matan de verdad más que le he dicho ya no puedo decir hola 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 la misma nacionalidad y con una fisonomía parecida era Edwin Congo hostia Congo Congo eh que lo escuchabas hablar en el chiringuito y parecía que estaba ahí pues hablando Pelé o sea tú escuchabas a Congo hablar en el chiringuito y parecía que era Pelé el cabrón con lo malo que era de un joven aficionado que escribió al club recomendando su fichaje su aportación solo se dejó ver en partidos de pretemporada y tras múltiples sesiones se marchó del club blanco sin debutar en un partido oficial no debutó él ni en partidos tuvieron su propia experiencia con el británico Stan Collimor que en su día fue el fichaje más caro de la Premier pero que en su paso por Asturias solo demostró que tenía hambre de comida basura el inglés solo jugó 71 minutos no marcó ni un solo gol y de un día para otro decidió regresar a Inglaterra sin avisar al club increíble increíble aquí están los jugadores que no quieren y los que por razones técnicas o psicológicas no pueden jugar en este último caso podríamos mencionar a varios defensas del Real Madrid que por unas razones o por otras acabaron superados por la presión del Bernabéu el jugoslavo Spasic fue la primera víctima del miedo escénico del Coliseo Blanco dejando actuaciones para el recuerdo como su autogol ante el Barcelona en el clásico del Camp Nou más dramática fue la actuación de Ricardo Rocha que en la última jornada se marcó un gol en propia meta del Tenerife que le costaría la liga al Real Madrid del portugués Carlos Secretario también se tenían excelentes referencias pero como había pasado años antes con el brasileño Vítor acabó sucumbiendo a la presión del feudo madridista este Woodgate llegó al Madrid como que iba a ser muy bueno tuvo muchísimas lesiones y tal y me acuerdo que después de no sé cuántas lesiones como había pasado como un año y volvió y se había marcado gol en propia puerta y más una roja me acuerdo que fue una cosa así que regresó tras un año sin jugar o no sé qué y jugó y se marcó gol en propia más una roja fue algo impresionante este hombre Jonathan Woodgate se unió a la lista negra de zagueros que fracasaron con la camiseta blanca el inglés se lesionó nada más llegar al club y tras pasar un año en la enfermería debutó con una actuación para la historia marcando un gol en propia puerta y siendo expulsado por doble tarjeta amarilla esto es histórico el británico costó 20 millones de euros pero tan solo jugó 10 partidos con la camiseta blanca antes de regresar a Inglaterra qué cabrón qué desgraciado en el capítulo de porteros también hay pufos inolvidables hostia como el del alemán Timo Hildebrand que hizo honor a su nombre y pasó por el Valencia sin pena ni gloria otro fracaso Rustu Rustu me dolió que no triunfase Rustu fue la estrella del mundial de Corea Japón 2002 con Turquía que llegaron a semifinales y Rustu hizo un mundial de 2002 increíble pero espectacular en serio espectacular fue la estrella fue el mejor portero junto a Oliver Kahn del mundial de Corea Japón 2002 y lo fichó la porta y bueno y bueno eso fue eso fue un espectáculo es que durante un tiempo el Barça tuvo unos porteros tuvimos a Dutruel tuvimos a Bonano tuvimos a Rustu madre mía ahí está Rustu fue el del turco Rustu que llegó al Barça tras su gran actuación en el mundial de 2002 y acabó fracasando en la portería azulgrana el ruso Dazaev tampoco cumplió con las expectativas en el Sevilla madre mía el argentino Albano Bizarri dejó claro que su nombre estaba relacionado con el de un cantante Bizarri pero Bizarri tampoco era malo en el Valladolid estuvo años los malos fichajes no siempre se producen por errores de los directores deportivos sino muchas veces vienen impuestos por extrañas circunstancias hostia tío es que hay cada uno increíble en el Atlético de Madrid todos recuerdan la llegada del costamarfileño Alain Magui que llegó al club colchonero por la imposición de Jesús Gil y recomendado por el embajador costamarfileño pronto se comprobó que el pequeño jugador africano no tenía nivel para jugar en el fútbol europeo y que los 80 millones que se pagaron por él fueron destinados para pagar favores políticos pronto se comprobó que el pequeño jugador africano no tenía nivel para jugar en el fútbol europeo y que los 80 millones que se pagaron por él fueron destinados para pagar favores políticos otro fichaje impuesto por un presidente fue el de Denilson pero Denilson era bueno que llegó al Betis en 1998 nunca llegó a ser la estrella vale que se esperaba de él pero yo creo que Denilson fue espectacular estuvo a punto de firmar por el Barcelona muy bueno y campeón del mundo en 2002 muy bueno pasa que en el Betis también os digo con todo el respeto es complicado pero era muy bueno por capricho de don Manuel Ruiz de Lopera los verdiblancos se gastaron 30 millones de euros en la incorporación del brasileño y su llegada provocó la dimisión de Luis Aragonés que no había solicitado su fichaje que grande Luis finalmente el rendimiento de Denilson estuvo muy por debajo de lo esperado era bueno y tras 7 temporadas y 207 partidos solo pudo aportar 15 goles en el club el caso de Chigrinsky fue todo lo contrario Chigrinsky ya que vino a solicitud de Pep Guardiola es que increíble se enamoró de su juego al enfrentarse al Shakhtar en la Champions el Barça pagó 25 millones de euros por él pero el nivel del central ucraniano nunca estuvo a la altura increíble tal fue el fracaso que Chigrinsky acabó siendo revendido a su club de origen por 10 kilos menos sin duda un negocio pésimo pero si hay dos fichajes extraños en Barcelona fueron los de Enrique y Carrison estos dos dos futbolistas brasileños que nunca llegaron a jugar con el Barça y por los que los culés pagaron 22 millones de euros increíble sí sé que da para pensar mal pero hoy no hemos venido aquí para hablar de ese tipo de pufos así que dale a like si te ha gustado el vídeo increíble pufo madre mía histórico 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 así que nada no no